Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Alianza Lima vs Pirata Fútbol Club se enfrentan esta noche a partir de las 8pm en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 10 del torneo clausura de la Liga 1 Pablo Benguechea sabe que ganar este duelo es sumamente necesario para seguir peleando por la punta en la tabla de posiciones Por tal motivo mandará a la cancha lo mejor de su plantilla, la novedad en el once titular será el regreso de Fuentes cuya extensión de contrato fue anunciada por todo lo alto Pirata Fútbol Club mientras tanto intentará llevarse los 3 puntos en juego para poder salvarse del descenso ya que el equipo lambayecano ocupa el último lugar en la tabla de posiciones acumulada Alianza Lima vs Pirata Fútbol Club será transmitido por Gol Perú y Depor Perú en Youtube así como en la aplicación Movistar Play sigue todos los detalles del encuentro a través de nuestro Instagram, el dios de los deportes aquí les mostraremos los goles, jugadas, formaciones, entre otros aspectos Alianza Lima vs Pirata Fútbol Club prometen protagonizar un duelo de infarto esta noche en Matute los íntimos saben la importancia que tiene sumar 3 puntos luego de caer ante un universitario para seguir en la lucha por el torneo clausura con Adrián Balboa en el ataque a Alianza Lima saldrá con el cuchillo entre los dientes para tumbarse a Pirata Fútbol Club en Matute Pablo Bengochea también mandará a Leo Butrón desde el Vamos ante la ausencia de Pedro Galese tras la renovación de Aldair Fuentes en Alianza Lima volvió la tranquilidad de hecho esta situación mantiene más tranquilos a los dirigentes teniendo en cuenta el caso de Kevin Quevedo que figura en la concentración para el choque ante Piratas las posibles alineaciones entre Pirata Fútbol Club y Alianza Lima serían estas para Alianza Lima Leo Butrón, Salazar, Godoy, Cuba, Antonio Rosel, Cartagena, Cruzado, Arroé, Rodríguez, Balboa y para Pirata Fútbol Club sería Ulloa, Eche Andía, Raguso, Baloyes, Andía, Cueto, Ramírez, Bustamante, Palomina, Ceballos y Zúñiga bueno muchachos antes de irnos suscríbanse a DeporPerú denle like al video y cuídense chao ah y no se olviden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 y este partido también lo transmitiremos hoy día a las 8 de la noche suscríbanse chao chao chao